hola qué tal señora cómo estamos bien aquí san juan al aparato por cierto pedazo de camiseta de no risk no glory esta especie de san juan reventado dentro de 30 años que no lo habéis pedido oye que se ha agotado en la web pues ya la volvéis a tener disponible link aquí abajo estos días siguiendo la vuelta desde muy de cerca pero también para los que habéis preguntado no estos días no estamos siguiendo la vuelta desde dentro porque ha tocado este fin de semana venir a francia estar en un camping nadar a tope correr a tope ir en bici a tope para el ultraman preparando que faltan 27 días eso sea la que salimos a correr con un viento que se caga la perra madre mía que vendaval se me va a caer el peluquín que esto está pegado con loctita y se va a salir volando bueno estos días a pesar de que estamos entrenando como locos y que no estamos dentro de la vuelta siguiendo muy de cerca estos pedazos de etapones que se están cascando en la vuelta y hoy os quería hablar porque lo estoy siguiendo ahí online como puedo con el wifi del camping entre entreno y entreno etcétera venga 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 esto es de mérito hoy mismo después de la caída de ayer el mérito de este corredor para los que digáis nada es que esto de los ciclistas comen un poco de pasta y luego todo el día la partola una puta como se están jugando la vida recorrido y me gusta muy bien fíjate ahora con los cambios es una pasada es el tercero o cuarto corredor que vemos no ha tenido un problema yo creo que lo ha podido resolver óscar este es Will Smith que sigue ahí es tremendo la herida que tiene en la rodilla de la caída de ahí es que da un poquito de cosa incluso verlo es que parece mentira mira había habido un lanchón ahora que vemos como Smith parece que tiene que empezar a acceder ante esa grave no lo hace pedía agua por eso se está descolgando no va a dejar en el entredicho la verdad que no no quiere imaginar lo que habrá pasado es muy tocho que lleva una cremallera que es que en general está resultando una vuelta bastante accidentada os acordáis el primer día contrarreloj un accidente del coche del murias es que mira 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 madre mía madre mía madre mía pero por dios y es que qué barbaridad pero dios se han hecho algo entendente del mundo se acaba de tener un accidente en un coche aquí en diálogo de amires con orihuela dios mío necesitamos una grúa para retirar el vehículo de momento no ha herido después está todo bien ostres y cagas o sea esto te pilla ahí de espectador y dice ay madre porque bueno conducen ahí al límite y llegan como llegan ahí salió todo el debate de oh van como locos si no habéis visto el vídeo donde abrimos un poco este debate que seguro que se puede hacer de una forma más segura link aquí abajo pero es que luego me voy a ver la vuelta desde dentro en la etapa de andorra y cae un granizo que me pilla a mí y me voy corriendo ya os digo que iba a ser una etapa de esas pero que van a hacer muchísimo daño oye y si llueve ostras crucemos los dedos a 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 pero no nos damos cuenta de lo que tenemos en casa pedazo de carrerón que es la vuelta punto número uno y punto número dos joder creo que tenemos que poner más en valor lo que hacen los ciclistas lo que hacen porque muchas veces los sprinter se aguantan y al final hacen un sprint o no los escaladores solo el día de no 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 todos los tíos que están ahí en el pelotón cada vez que se suben a una bici a 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 dimitri primero explícanos si sabes cómo es posible que Will Smith siga en carrera que siga encima de la bicicleta con el zurcilo que tiene en la rodilla para mí es un miracle yo pensaba que salía por hacer un mitad de primera subida y después se paraba se paraba es que es un duro eh es duro es duro y hoy tenéis una buena opción espérate que entramos aquí para adentro que te parece el chiringuito que tenemos aquí montado en el camping eh es que fuera pega un vendaval que bueno en fin ya lo habéis visto antes cuando he salido a correr y lo veréis ahora cuando tengo la putada es cuando toca nadar que si voy viento a favor fantástico pero cuando tienes la corriente en contra dices de aquí no salgo bueno un poco de dientecillo que para correr en la rodilla pero claro en la rodilla he salido en la corriente sabes o sea para ahí muy bien pero cuando le pido la vuelta voy a flipar creo que la ida nadando y la ponte corriendo por fuera estamos pillando con el viento bueno yo creo que esto un poco y dejo aquí abajo para que abráis el debate de nuevo en comentarios que creo que es lo que que más me gustan de estos vídeos de si creéis que otro deportista o alguien de otro deporte a ver siempre ponemos el fútbol no de ejemplo a estrellas que tal que no sé qué y yo he jugado hasta tercera división y tenías un tirón o tenías un tal o tenías un desto hostia ya venga a la enfermería este tío lleva casi le está saliendo la rodilla por la cremallera y el tío ahí venga 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 y a seguir yo creo que esto lo que demuestra es que esta gente está hecho de otra pasta que están acostumbrados a sufrir como cabrones que les encanta lo que hacen y evidentemente su profesión pero que joder que cuando hay que meterle un par de huevos un par de gallas un par de lo que sea un par de ovarios son los primeros que venga 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 y no para como en todo buen camping lavabo apretadico y toca cambiarse que vamos a salir a correr y a darle duro que hoy mira me llevo las gafas que hoy aparte de correr toca nadar también oye si tardas tanto en nadar siempre porque llevo las gafas tan grandes que no son aerodinámicas es que ya tardo tanto en nadar los 10 kilómetros del ultraman que ya no me viene de que sean grandes o no y prefiero la comodidad bueno a ver chicos menos de un mes ya para el que yo digo que creo que es el ultraman más duro del mundo ¿sabéis ya cuál es? venga va aquí abajo a ver quién adivina venga vamos para allá que se va a cagar la perra con este ultraman